hola 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 chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de MEGAMAN AMBASS como recordaran en el capitulo anterior vencimos a astro man y a quien mas a magic man y en este episodio vamos a ir a vencer a a a dinamo man asi es el mas dificil de los robot masters de este juego maldito puto y juego asi que vamos alla alla hay un se de como pueden darse cuenta pero no lo voy a recoger se recogia supuestamente tiraban el hielo aqui subian subian y ahi hacian eso cuando estaba esa cosa y por alguna razon porque no hay ninguno de estos se de recogido si supuestamente yo habia recogido todos pero bueno bueno ustedes ya les dije en el let's play anterior porque no habia subido videos y es por ven eso eso es lo que me referia cuando van rush tir y arrojan a rush ahi y rush eso no era lo que queria rush vamos no seas un perro de mierda rush que ahi nos laza el cd cuidado con el fuego no hay que dejarlo hay que dejarlo odio esta parte oh f*** oh f*** mientras mas permanezca que pasa en esa cosa como pudieron ver ahi tambien hay un cd vamos a recogerlo gracias rush vamonos oh f*** oh f*** con permiso ay demonios bueno para ahi arriba yo la saque una vez con megama pero la idea es sacarla con bass oh f*** eh yo que no me acuerdo aqui había un secreto ahi esta rush por favor hazme los honores gracias rush asi y ahi y luego suben cuidado aqui no rompen eso hay espinas como esas de ahi si para sacar eso necesitan ir de hacer la vuelta al weon oh f*** fast forward ya bueno lo he pausado lo veo ahi ya bueno si se acuerdan la parte por la que tiramos el hielo como ustedes subian por esta escalera y aparecen de este lado queman esa cosa estalla vamos a cubrir el fuego por aqui bajan oh f*** vamos a cubrir el hielo aqui no quiero morir y aqui agarramos el cd f*** f*** tún 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 ya 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 y como pueden ver ahí hay otra cosa que rush puede buscar vamos rush busca 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 encuentra 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 perdido encuentra cava cava y nos da otro cd y ahora voy a hacer fast forward para sacar vida a verlo para eso no 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 bueno aunque digan que eres mierda eddie ayúdame eddie eso fue una mierda bien a eso me refería eddie bueno 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 la debilidad de este enemigo es el cvision la voy a grabar aqui en caso de fein porque es muy dificil ay se me olvidaba esta cosa no esta guay no era un jefe eh bueck ah verdad esta cosa hay que destruir la cuestión de arriba f*** muerete muerete oh van a ocupar el láser a ver bien gracias vid y ahora que vamos a utilizar maldito enemigos de mierda a vid esta cosa es muy dificil de saltarse ahora creo que se pone a lanzar de las dos cosas f*** hoy f*** oye f*** listo y necesito vida f*** urgentemente necesito vida ay odio esta parte Como pudieron ver aquí ¡Ah! ¡Mustiélagos! ¡Ay, madre! ¡Uf! Y no tenemos Más Arrush, así que... Bueno, como pudieron ver ahí había algo Así que, filo Aquí voy a utilizar las cartas No, no me puedo devolver ¡Bueno, filo! ¡Ay, demonios! ¡Bueno! ¡Uf! ¡No lo vi! ¡No se vale! No me acuerdo de este camino Así que, fast forward Eh, ya, 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 ya ¡Fuck! Lo voy a grabar aquí Por lo menos ahora sí tenemos a Rusearch Para buscar esa cosa Ruse, hazme el favor Gracias ¡Ay, se me olvidaron! ¡Ya! ¡Ya! Como pudieron ver Hay muchas espinas ahí ¡Rápido! ¡Uy! Y... aquí es Ya, ya No te dejes Engañar Fast forward Necesito ver que hay enfrente de mí Ahora sí ¡Ay! Hay una escalera Que te lleva ¡Teléfono! Así que se esperan un segundo Ahora sí Problemas Pero no les voy a decir De cuál es Como pueden ver Arriba hay eso Y abajo hay eso Otro ¡Uy! Y vamos a Fast forward Sácalo rápido, Eddy Eso no era Maldito perro ¡Eddy! Lo voy a grabar ¿Por qué le digo Eddy si es Rush? Ahí era Ya, al fin ¡Uff! Grabar Y vámonos ¡Ay! Me he necesito Esto Odio esta mierda Ah, sí Acá hay un... La voy a grabar Porque acá hay una cosa Tienen que esperar aquí esta cuestión de al máximo Y ustedes corren Saltan Y ahí No se vio Pero ahí Calle a un CD Al vacío Tenía que esperar a que Fuera A máxima velocidad Bueno, vamos al jefe Que es El maraco Muy difícil Y maricón ¡Plugman! ¡Ché! Sí, me acuerdo muy bien de este enemigo Sí, toma Salto, salto Cuando hace esto Te saltan Dejan la copia Cambian Cambian Y dejan la copia ¿No? Y como él se recupera Yo no puedo recuperarme Hell fucking yeah Ya, a ver Salto Fuck ¿Y por qué se recupera de nuevo? ¿Y por qué se recupera de nuevo? Y no me queda más C-Vision Bueno Ahora sí me queda mucha ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Risa estúpida Ya Vamos de nuevo Pero ahora lo vamos a usar Inteligentemente Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Y de nuevo Toma, 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 toma Toma, toma, toma Y ahora le voy a hacer daño normal ¡Fuck you! Sí, este es el más maricón De los Robot Master De este juego ¡Fuck! ¡Otra vez! Necesito vida Pero no puedo conseguirla, ¡ah, ya! ¡Ja, ja, ya! Eh, bueno, pauso para que se recobre a solo Mega Man Y ya estamos, lo voy a grabar Y, además, voy a cambiar esta cosa Produce Mon Damage, ¡ya! Y mis perros ladran como frenéticos afuera ¡Y ahora sí lo mato! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Mathfucker! ¡Oso! ¡Toma, maldito fucker! ¡Salto, salto! ¡Y en toda la cara, perra! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ay, fuck! No me pregunten eso ¿Por qué no cachique, guayse? Bien, te maté, maldito Sí, hemos pasado a Dynamo Man Muy difícil, muy difícil Como pudieron ver, me tomó todo un video Además de que el nivel es extremamente largo Extremamente difícil ¡You're a Lightning Ball! Sí, Lightning Ball ¡Yeah, fuckers! Ya Bueno chicos, los vamos a dejar hasta aquí Acuérdense de Acuérdense de comentar, suscribirse a mi canal Y calificar el video Además de los saludos a GamertiaCH, Patronelle, LNXFX, Royzak, Bardock, ArdePapi42 No, está bien, esos son todos, creo Bueno chicos, soy Kotogun1 y desde aquí les digo adiós